Poole de tres. Y una salida, ya salió lento el ejemplar de cuatro. Bocana dentro del compactador y Don Quiquito. Van a disputar la punta en el tercero. Viene acomodándose, what a pitcher. En el cuarto lugar va quedando, I've been shaking jar por la parte de afuera. Sigue el enfraque. Adelante se va por una cabeza. El compactador afuera. I've been shaking jar. What a pitcher, está medio cuerpo. Después va quedando Don Quiquito. Más atrás está Duocana. 23-4 el primer cuarto de milla. I've been shaking jar. Se fue a la punta. El compactador está en el segundo. What a pitcher, el tortillo. Está en el tercero Don Quiquito. Sigue en el cuarto lugar. Ad 550. No se le despega por dentro. El compactador vuelve a la punta. I've been shaking jar. Queda segundo. En el tercer puesto. Viene avanzando. Por dentro Don Quiquito. Entran en la recta final. Sigue el enfraque por dentro. El compactador afuera. I've been shaking jar. Lo sigue buscando. A los 150. A la parte de la afuera. I've been shaking jar. Adentro el compactador. En el tercero Don Quiquito. Adelante se fue I've been shaking jar. Don Quiquito busca el segundo lugar. Y en la parte de la afuera. Se presenta Hello Kitty. Adelante I've been shaking jar. Cuerpo y medio. Hello Kitty por fuera. Viene volando. Adelante I've been shaking jar. Hello Kitty afuera. Acercándose a la meta. En claro. Hello Kitty. Logró la victoria sobre I've been shaking jar. Después de Don Quiquito más atrás guarda pecho. Con el compactador. Último Dove O'Connor.